A fin de compartir experiencias y brindar capacitación a profesionales del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante en temas vinculados al área, especialistas argentinos del INCUNCAI llegaron al país para ratificar la cooperación entre Paraguay y Argentina para fortalecer la procuración y trasplante de órgano. El día de hoy hacer un curso con la gente del INAT de Paraguay para explicar nuestra nueva ley que tiene mucho que ver con la ley que tienen aquí en Paraguay y ver como nosotros estamos trabajando en nuestro país y tratar de transmitir nuestra experiencia y es fundamental llevar adelante una estrategia que tiene que ver con el compromiso de los sistemas, los sistemas de salud, que tiene que ver con la sociedad y que tiene que ver con los hospitales, sean públicos o privados, para que realicen programas tanto de procuración como de trasplante y así evitar tener listas de espera. Alberto Merceira, presidente del Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implante mencionó que se debe fortalecer el programa de trasplante y adecuarlo sin paradigmas para brindar una mejor calidad de vida a las personas que requieren ser trasplantadas. Los sistemas, sobre los sistemas de salud, para nosotros es muy importante entender que hay que romper con un paradigma en los sistemas y entender que el proceso salud-enfermedad hoy no termina con la muerte sino que el proceso salud-enfermedad hoy termina con el trasplante y es esto un poco lo que vinimos a transmitir aquí a los colegas de Paraguay. Según datos del INAT desde su creación, se registran 1.595 operaciones para reemplazar un órgano dañado y en lo que va del año se contabilizan 53 intervenciones, en su mayoría de córneas y renales. Así también actualmente 200 pacientes están en lista de espera de un órgano por lo que la ley ANITA pretende crear conciencia de la importancia de la donación para salvar vidas.